Varios coloquios componen la agenda de actos con los que Aje Albacete quiere homenajear sus 15 años de vida durante este 2012. Hoy se ha celebrado el primero, hablando de expansión empresarial y tratando de ilusionar a posibles nuevos emprendedores. Estamos muy involucrados y muy preocupados, trabajando mucho en iniciativas que despierten el carácter emprendedor, que animen a la gente a montar negocios y que de alguna manera sirvan como un revulsivo a la situación económica que hay en la actualidad y que de alguna manera podamos hacer que la gente se ilusione, que es muy importante generar ilusión en lo que vamos a pretender hacer durante todo este año y para ello contamos con el apoyo y con el convencimiento de las instituciones en trabajar en ese camino, que es el correcto. Para ello el coloquio ha contado con la presencia de Pedro Espinosa y de Celedonio Perea, ambos socios fundadores de las empresas Yao Yao y Terra Fecundis, respectivamente, galardonadas con distintos reconocimientos al emprendedurismo. Ellos se han encargado de transmitir sus propias experiencias para aquellos que tienen buenas ideas, aunque en lo económico las posibilidades no sean las mejores. No es el contexto que había, sobre todo a nivel financiero, que es el gran problema, a nivel bancario, a ver si conseguimos que retorne nuevamente el crédito, pero bueno, sí que hay ilusión, sí que hay buenas ideas, sí que hay mucha preparación y bueno, pues en eso es lo que tenemos que trabajar. Vamos a apoyarles en la medida de lo posible para que aunque cueste más, pues consigan llevar a cabo sus ideas y sus ilusiones. Desde el Ayuntamiento el apoyo a este tipo de iniciativas que fomenten la creación de empleo desde lo privado es total. Tenemos que intentar que la sensación que hoy existe en el alumnado de la universidad, por ejemplo, donde el porcentaje mayoritario aspiran a ser funcionarios, cambie. Tenemos que animar a los universitarios, tenemos que animar a los jóvenes, tenemos que animar también a los que no son tan jóvenes, pero que están en situación de desempleo, a apostar por aquellas ideas empresariales que son buenas, que pueden ser buenas y hay que incentivarlos para que sean valientes y sean capaces de ponerlas en marcha. La administración pública tiene dificultades presupuestarias que todo el mundo conoce y lo que hay que fomentar es el sentar las bases y el apoyar iniciativas empresariales. Son los empresarios, son los autónomos los que crean empleo y por tanto hay que apostar por ellos. Los sectores en los que un proyecto emprendedor puede funcionar son todos, aseguran los expertos, siempre y cuando la idea sea buena. De ellas se hablará y mucho durante todo este año en el seno de los distintos eventos promovidos por Agialbacete con motivo de su decimoquinto aniversario.